No, me parece que van de la mano. Me parece que van de la mano. Me parece que no es que una cosa saca a la otra. Me parece que Netflix, o sea, ese tipo de plataformas claramente son el futuro en cuanto a esta posibilidad, ¿no? A que, digamos, a que un producto de una producción más chica pueda competir rápidamente con un producto de otro nivel de producción. Que eso en una distribución convencional no te pasa, digamos. Porque tenés una película mainstream que se estrena con 500 copias y vos por ahí podés estar con 15. No sé, digo, y ahí ya hay algo que, digamos, que no tiene un lugar de competitividad. En cambio, Netflix sí te posibilita eso. Digo, El Marginal, digo, se estrenó en la TV pública, en Argentina. Está bien, con un rating, digamos, como sorprendente para lo que era la TV pública, pero no en un canal primetime, digamos. Y sin embargo, automáticamente cuando se posiciona en Netflix pasa a un nivel de competitividad como muy grande. No sé que este tipo de premios son como eventos que avalan una cuestión como de unificación. No me parece que una cosa quite a la otra. Me parece que tiene que ver con decir, bueno, todas estas voces están juntas, digamos, se muestran hacia el mundo. Y me parece que es interesante eso. Me parece que tiene que ver con un lugar de reconocimiento, con un lugar como de visualización, de salir al mundo. Me parece que está bueno, que está bien.